Así los Bitcoin Holders, como esta lagartijita que no se suelta por nada del mundo, aunque todo parece que se derrumba. ¿Ustedes son así? ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video sobre criptomonedas este martes 9 de enero. Espero que todos estén fenomenalmente bien. El día de hoy tenemos un video lleno de información donde pasamos a ver que el mercado está muy bonito de toda esta por su totalidad verde. Bueno, algunos poquitos rojos por ahí, pero casi casi nada. Casi todo se ve verde en este momento, al menos aquí en el top 100. Vamos a pasar a ver algunos indicadores como normalmente lo hacemos. Veremos algunas noticias. Vamos a ver una gráfica en la que veremos el camino de Bitcoin hacia el millón de dólares. Pasaremos a ver por supuesto esta gráfica de Bitcoin que hemos estado revisando, que hemos estado platicando. Veremos los niveles CPR mensuales. Pasaremos rápidamente a continuar viendo aquí el mapa de Bitcoin. Y el día de hoy vamos a ver pocas altcoins. Hoy vamos a ver CITIA, que hemos estado revisando estas últimamente. HNT, Helium, Bonk e Injective Protocol. Así que espero que les guste el video y la selección del día de hoy amigos. Primero que nada, como siempre, agradeciéndolos más de 100 mil suscriptores del canal. Gracias, muchas gracias a todos ustedes en los ya más de 3100 videos que tenemos en esta jornada que iniciamos desde el 2018. El Crypto Bubbles, como veamos ahorita, tenemos aquí HNT con 30%, Bonk 29%, BSB entre 20%, HEX, están reviviendo estas moneditas 24%, TIA 20%, DAO y LIDAO 14, 17%. Entonces vemos un mercado bastante, bastante alcista, bastante positivo. Y si nos vamos aquí al top 200, Orca, Nitron, creo que se llama, Mobile, HEX con 30%, Shadow, me imagino que es este, 38%, Pulse, 17%. Entonces vemos cómo está todo el mercado, otra vez alcista y reactivándose. Y pues no es para menos, Bitcoin está en los 46 mil, ayer incluso le pegó a los 47 mil dólares. Así que así se ve el mercado de momento. Pasamos a ver aquí el ecosistema de Cardano, ahorita con Snack y Friend, con una caída 1.6% hacia abajo, 15% hacia abajo. Pero si vemos aquí los top gainers, vemos este Viper, 2400% de subida, 216, 244, Tool, Lobster, 16%. Muchas de estas son monedas que son Pumps and Dumps, así que hay que tener mucho, mucho cuidado en el ecosistema de Cardano. Pasamos a ver aquí el Crypto Fear and Grid, el día de hoy en 76. ¿Se acuerdan que hemos estado entre el 70, el 67, el 70, 71, 72? Se rompe esa resistencia de momento y nos estamos yendo al 76. Vamos a ver aquí cómo se ve la gráfica. Vemos cómo está empujando aquí, rompiendo este clúster de consolidación. Vamos a ver qué es lo que termina sucediendo. De nueva cuenta, sale a decir Gary Gensler, antes de esta posible tentativa de aprobación de los Bitcoin ETF, sale a decir otra vez que los fraudsters continue to exploit cryptoassets. O sea que sigue habiendo muchos fraudes, muchos rateros en la industria de las criptomonedas y que prácticamente tengan mucho, mucho cuidado, eso previo a la posible aprobación de los ETF. Aquí sale esta foto en donde aquí le ponen un caption a la foto. Dice, está en teoría platicando aquí, dos de los más enemigos de cripto o al menos en su papel. Y dice Gary, ya no puedo seguir rechazando los Bitcoin ETF, ya me demandaron y perdí. Y también Larry me dijo que si no lo hago, ya no voy a volver a poder trabajar en la industria. Obviamente que es un meme, que esto no es lo que se dijeron realmente. Y podemos por todos lados, muchas compañías ya metiendo, haciendo deploy de capital en Bitcoin, preparándose para el Bitcoin ETF de las compañías que están obviamente apuntando para sacar su Bitcoin ETF. Y por otro lado, pues varios de los centros de noticias diciendo que ya es prácticamente un hecho esta aprobación. Vamos a ver si se da así, habíamos estado platicando, habíamos estado diciendo o se ha estado mencionando, digamos, en las diferentes redes que el 10 de enero podría ser. Ahora ya vi que incluso puede ser el 10 o el 11 de enero. Y pues vamos a ver qué es lo que termina sucediendo y qué es lo que termina sucediendo también con el precio de Bitcoin. En esta gráfica se explica el camino de Bitcoin desde los 47 mil hasta el millón de dólares. No sé si queda claro, si tienen alguna duda, pregunta, pues ahí me la dejan en los comentarios. Pero aquí se ve clarísimo, ¿no? Cómo está el camino y cómo vamos a poder llegar hacia el millón de dólares. Pues vamos a ver esta gráfica, amigos, que revisamos el día de ayer y que hemos estado revisando prácticamente el último mes, tal vez unos 20 días, viendo esta consolidación aquí con el IMI Ribbon, dándole un soporte, muchas caídas, varios caídas. Y siguiendo encontrando soporte por el IMI Ribbon, cuando había salido aquí del triángulo y se vuelve a meter, les dije, híjole, me da un poquito de temor que esto haya sido un fake out y nos vayamos para abajo. Pero si vuelve a venir hacia arriba a romper esta línea, entonces podría agarrar camino hacia venir a tratar de cumplir el target. Que tenemos aquí el target entre los 48 y los 50 mil dólares. Y pues ahí va empujando hacia arriba, llegó como decíamos aquí hasta los 47 mil 200 el día de ayer. Pues vamos a ver si continúa con su camino a venir a probar el target que hemos estado comentando. Sigue teniendo aquí este soporte del IMI Ribbon que ahora está desde los 44 hasta los 41 mil 200. Tiene aquí el nivel Fibonacci en los 42 mil dólares y todavía sigue teniendo esta divergencia bajista que platicamos en velas diarias. Aquí tenemos un alto, alto, más alto, alto, más alto, un nuevo alto, más alto. Y por aquí tenemos alto, alto, más bajo, alto, más bajo. Y ahorita incluso cuando estábamos aquí decíamos todavía podría tener un empujón hacia esta área y venir a probar esta línea y ser rechazado para continuar con la divergencia bajista. Que después tal que temprano nos podría dar un periodo de consolidación. Y eso lo podemos casar también con esto. Esta gráfica que hemos estado comentando, que hemos estado diciendo. No solamente esta sino hemos revisado también como con niveles Fibonacci. Es probable que aquí después de llegar a esta área al Golden Pocket podamos tener algún tipo de consolidación. Y también lo hemos comparado con esta gráfica en como antes del Halving tenemos aquí consolidación. Tenemos consolidación antes del Halving. Y aquí podríamos tener consolidación antes del Halving también por este otro ciclo. Entonces vamos a ver qué es lo que termina sucediendo. Si lograra Bitcoin venir, romper los 50, o sea si se diera todo esto del ETF y genera todo este FOMO y viniera y rompiera aquí los 50 mil dólares y cerrara vela arriba los 50 mil dólares. Entonces podría ser un ciclo atípico, muy distinto. Y si eso sucediera, porque hay que tenerlo en cuenta, no es una regla así del 100% que va a ser rechazada aquí. Creo que hay buena probabilidad de que sea rechazado, no rechazado sino que después de llegar a este nivel tenga una consolidación de algunos meses. Porque es lo que ha hecho históricamente Bitcoin, pero puede ser, claro que puede ser que venga, lo atraviese y cierre arriba los 50 mil dólares. Entonces si ese fuera el caso, el próximo nivel está hasta los 57 mil dólares. Vamos a ver qué termina haciendo Bitcoin y también viendo los niveles CPR. Podemos ver aquí, este rompió este en los 45, 545, 400. Próximo nivel que platicamos está en los 48 mil 600. Si rompiera ese, el siguiente nivel está hasta los 52 mil 450 dólares. Así que, pues vamos a ver qué es lo que termina decidiendo hacer el mercado con todo este tema de los Bitcoin ETF. Mientras tanto, pasamos a ver aquí estas altcoins, que sigue y sigue en su camino empujando hacia arriba. Habíamos visto este cómo intentó romper este nivel, fue rechazado. Y ahorita otra vez está intentando aquí continuar con esto. Esto se puede dirigir hacia el dólar y después del dólar a los 1.1, 1.13 dólares, que es la siguiente extensión Fibonacci. Tía Celestia también sigue aquí con su camino empujando hacia arriba de momento en los 16.18 dólares. Y su siguiente nivel está en los 18.4, después de ese el siguiente está en los 20.6 dólares. Helium HNT también aquí vino a este nivel, fue y consolidó y está tratando de empujar nuevamente hacia arriba. Si lograra venir a cerrar velas arriba de los 7.38, 7.4, entonces podría encaminarse hacia su próximo nivel que está en los 13 dólares. Bonk, que también tuvo esta súper, súper mega subida. Ahorita está consolidando aquí, intentando rebotar. Vamos a ver si logra consolidar este impulso nuevo para que tenga un nuevo movimiento hacia arriba. O si simplemente es un fake out para después venir a probar su siguiente nivel que está aquí por los 0.0008, 1, 1, 9. O bien incluso se podría dirigir a probar este, el alto anterior. No tuvo aquí mucha resistencia, podría venir a probar los 0.0005137. Vamos a ver qué es lo que termina sucediendo y si no termina empujando nuevamente hacia arriba para continuar con su tendencia alcista. Y por último pasamos a ver Injective, que Injective lo está haciendo muy bien. También parece como que no hay un mañana y quiere seguir, parece como que quiere seguir y seguir subiendo. Que aquí su próximo nivel, si rompe este que pareciera como que lo quiere romper. El próximo está en los 65.9 dólares por moneda y el que sigue en los 90.2 dólares por moneda. Así que se ve muy bien el criptomercado de momento. Vamos a ver qué es lo que termina sucediendo una vez y después de que se apruebe o se denegue o se pospongan los ETF de Bitcoin. Y pues bueno, es cómo reacciona el mercado. Ya estamos a nada de averiguarlo. Pues muy bien amigos, eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado este video. Les mando un fuerte abrazo y si Dios lo permite, nos vemos el día de mañana. Bye, bye.